El magazín informativo Espacio Abierto de Canal San Roque Radio ha informado este viernes a los oyentes sobre los últimos datos de ciberdelincuencia y estafas informáticas más habituales de la actualidad, gracias a la participación de un delegado de la Policía Local de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de la Línea, y en el que estuvieron presentes en los estudios el Teniente de Alcalde de Seguridad y Nuevas Tecnologías, David Ramos, y el Consejero Delegado de Multimedia, el Edil Fernando Vega, el Subinspector Delegado Local de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de la Línea de la Concepción, Raúl Ramos Melgar, ha participado en directo en los estudios de la radio municipal para dar a conocer los últimos datos sobre ciberdelincuencia y alertar a la población sobre las estafas a través de móviles e internet que más se están proliferando en la actualidad. Ramos además imparte charlas a diversos grupos como adolescentes o personas mayores para informar acerca de estos delitos cada vez más frecuentes y profesionales.